No hagas esa mierda de música que no aporta na' Seguiré a la cadena cuando termines de grabar y sale ya Música que va preventando a BAM CLAP Desquizando en la bomba que detona ya Y a su música de barrio soltando las tablas del escenario Explico de no solo el fake don te pa' la fada me pierdo Metiendo la mano pa' dejar los plasmados textos en el cuaderno Dueño del flow gordo la vida está de fondo Ragando a los locos con el Simo Wong Ya prende el microfon que pronto nos veremos por acá Buscando en el slow fast symphony Por el agua no pasamos a la policia Slow fast symphony Si todos lo hacemos por fluir Slow fast symphony Por el agua no pasamos a la policia Slow fast symphony No estamos ni al metro con la policia Otra vez el perking en el mic Mitad de la letra al peo de un freestyle Otra vez el perking en el mic Mitad de la letra al peo de un freestyle Se llena de mierda este juego Tres cuartos de los raperos ahogados en ego Otros pocos son hijos del fuego Dando cara al bastardo carabinero Ya no me importa ni tu puto dinero Don Cuico Hijo del banquero Prefiero seguir siendo pobre y callejero Que hacer millones con el esfuerzo ajeno Perdón Pero se te nota men Que las calles las conoces gracias a noel Ataca, metraca, sudaca Pobre el pico El chico cuico pasaba caca Slow fast symphony Por el haba no pasamos a la policia Slow fast symphony Si todos lo hacemos por fluir Slow fast symphony Por el haba no pasamos a la policia Slow fast symphony No damos ni al menos con la policia Mieja tu reforma Jenga yo mental Esto lo partimos haciendo su freestyle Usamos el rap ya una vez más Para poder clamar nuestra realidad Ya no le compramos hasta los artistas Que por su moneda se vende alfacita Nos picamos el choro contra el viejo grado Siempre camotamos al cuaco bastardos Una idea nueva Sube los parlantes Somos del mañana de hoy también de antes Como un mabuche De los conway cafe Este mao esta como palastrosante Slow fast symphony Por el haba no pasamos a la policia Slow fast symphony Si todos lo hacemos por fluir Slow fast symphony Por el haba no pasamos a la policia Slow fast symphony No damos ni al menos con la policia De la jao Rabiando en el trópico El niño extraño y neurótico Atónito En el baño es chópico Veo tu rostro entre el vómito De la jao Rabiando en el trópico El niño extraño y neurótico Atónito En el baño es chópico Veo tu rostro entre el vómito Momento Jajajajajaja Que gallitos se ven logramar eso